Sí, buenas tardes Randy, a ti, a los panelistas y a todos los invitados y los televidentes que nos están viendo. El taekwondo es un deporte que clasifica a, un poco podemos decir que atípico, ¿no? Porque clasifica a los atletas en dependencia de las competencias que tengan durante el ciclo olímpico. Es decir, durante los cuatro años, porque van acumulando puntos para el ranking. Hacen un ranking. Hacen un ranking. Y los seis primeros, antes de que comience la Olimpiada, pasan directamente, clasifican primero directamente a la Olimpiada. Ya después entonces se hace una eliminatoria regional en la que participó Rafael y obtuvo la medalla de oro. Y eso fue lo que le dio el pase a la final. Los otros atletas tuvieron sus oportunidades, pero lamentablemente no pudieron pasar a clasificar. Y nosotros perdimos una gran oportunidad, creo, con Glenny Hernández, que era una candidata, incluso medalla. Sufrió aquella sanción después de los Juegos Centroamericanos, perdió un año de competencia. Y Glenny, que podía haber estado en esos Juegos Olímpicos, bueno, se quedó sin esa posibilidad. No ganó en el clasificatorio y por lo tanto quedó fuera. Y yo creo que hubiera sido, sin duda, también candidata a medalla si hubiera estado presente en los Juegos Olímpicos. En el caso de Alba, hay una característica que tienen los Juegos Olímpicos para el Tawondó. Y es que el Tawondó normalmente se practica con más divisiones. Sin embargo, en los Juegos Olímpicos esas divisiones se reducen a solo cuatro en cada uno de los sexos, es decir, tanto en el masculino como en el femenino. ¿Eso qué implicó, por ejemplo, en la concepción, en la estrategia del equipo cubano de cara a los Juegos? Pensando que en esa misma división que está Alba para los Juegos Olímpicos está otro extraordinario Tawondó, como es Robeli de Spain, que fue bronce en los Juegos Olímpicos de Londres. Sí, Randy, así mismo es. Lamentablemente, a los Juegos Olímpicos se reducen de ocho divisiones a cuatro, se agrupan. Y muchos atletas que tienen condiciones, pues lamentablemente en esas divisiones no pueden participar. En las divisiones de las ocho están Robeli y está Rafael. En el caso de la Pazón 8, Alba es de la categoría menor y Robeli es más de 87. Pero al reagruparlo, los dos caen en la división de más de 80 kilogramos. Lamentablemente, uno solo puede pasar a la clasificación. Y en este caso fue Alba quien logró la clasificación. A pesar de eso, hubo una estrategia de que Robeli acompañara a Alba hasta el último minuto, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta el último minuto, Robeli ha estado acompañando a Alba y no solo Robeli, estuvo también otro atleta que estuvo sirviéndole de compañero de entrenamiento. Que incluso fueron a los abiertos y participaron juntos, fueron al Panamericano, así. Y han participado en varios abiertos y los han ayudado a entrenar. Incluso ahora ellos, antes de comenzar la competencia esta, estaban en Río, en un campamento, entrenando los tres allí. Y se estaban adaptando al nuevo peto electrónico y al cabecero electrónico, al nuevo sistema electrónico que se estaba utilizando. ¿Cambia mucho eso en el tanto? Sí, constantemente. En cada competencia se cambia el reglamento y es una cosa que nosotros lamentablemente no tenemos la posibilidad de estar al día con los sistemas electrónicos. Este sistema electrónico llegó en junio, que es el más moderno con el que se está trabajando. Entonces, gracias a que desde junio ellos están entrenando con eso, Rafael se llevaron esos petos electrónicos para allá y Rafael se ha adaptado muy bien a la situación técnica de marcar los puntos al peto y a la cabeza. El antecedente competitivo más directo que tiene Rafael para estos Juegos Olímpicos es el último abierto que fue en Luxemburgo. En Luxemburgo, donde agarró medalla de oro y Robeli agarró medalla de plata. Y le ganaron ahí a los dos principales competidores que tiene la división, cada uno por su organigrama pudo ganar. Después en la final decidieron no pelear y Alba se llevó el oro y Robeli la plata, pero creo que es un buen antecedente competitivo. No había necesidad de pelearlo porque ya Rafael estaba clasificado y lo que necesitaba eran los puntos que le daba esa competencia para poder aumentar y... Llegar en mejor posición de ranking, ¿no? Exactamente. La ubicación a la hora de ponerlo en el sorteo era mejor por la puntuación. Que uno de los handicaps que tiene nuestro taguendoca, como otros deportes que son de clasificación, el judo y otros, es que como tienen menos cantidad de competencia, que los otros competidores siempre van en desventaja a la hora del ranking y a la hora de los pareos en estos Juegos Olímpicos. Uno de los problemas que tenemos para los deportes de combate. Creo que excepto el bolseo, en el resto de los deportes de combate tenemos ese handicap. Sí, por ejemplo, los europeos tienen la posibilidad de que casi todas las competencias se realizan en la zona europea y asiática. Y tienen la posibilidad de que hoy compiten y dentro de tres días regresan para su casa. Pero a los tres días vuelven a ir otra vez a otra competencia. Exactamente. Y entonces están constantemente dentro del circuito europeo compitiendo. Nosotros no podemos hacer eso. Y eso por supuesto siempre los tienen condenado. Sin embargo, a pesar de eso, Ernesto, el taguendo tiene una tradición de que desde que Cuba empezó a participar en Juegos Olímpicos ha tenido medallas, ha traído medallas para Cuba. Así mismo, Randy. Nosotros desde Sydney tenemos cinco medallas y en ninguno de los Juegos Olímpicos nos hemos ido sin ninguna medalla. Tanto ha habido medallas en el femenino y medallas en el masculino. Exactamente. Tanto en el masculino como en el femenino. Estamos actualmente en el lugar 10 por países. Son 32 los países que tienen medallas en los Juegos Olímpicos y Cuba está en el décimo lugar. Entre ellos un campeón olímpico, el bolo de Amato, que estuvo el otro día acá con nosotros. Tenemos una medalla de oro, dos de plata y dos de bronce. Así que vamos a una tradición que Alba tiene la responsabilidad, entre otras cosas, de mantener. ¿Cómo ves el organigrama que ya se conoce para Rafael Alba en una división que al unir las dos grandes divisiones del Taguandojo, es decir, 87 y más 87, me imagino que sea bastante difícil la división, ¿no? Sí, mira, Rafael sale con el tunecino. Él ha peleado dos veces con el tunecino y le ha ganado al tunecino. No podemos pronosticar nada porque los deportes de combate son muy difíciles los pronósticos, porque en una milésima de segundo que tú no reacciones a una acción, puedes que te marquen puntos o puedes perder un combate. Entonces tienes que estar muy atento a eso. Y no se puede pronosticar nada porque cualquiera te marca un punto y después lo único que tiene que hacer es hacer tiempo para ganar. Ganándole él al tunecino tendría entonces que enfrentarse al UJECO o al chino. El UJECO es el primero del ranking. Y diría, iría en su segundo combate probablemente contra el primero del ranking de la división. Que es un poco difícil porque el chino está en el lugar 16. Y Alba está en el 8, ¿no? Aquí lo ubicaron en el 9 en el ranking de la competencia. De ganarle al UJECO, entonces tendría que enfrentarse en semifinales al ganador entre Estados Unidos y Brasil o al de Francia y Nigeria. Que son más asequibles que el UJECO que tiene el primero, ¿no? Exactamente. Y de todas formas, los norteamericanos tienen una tradición tremenda en el Taewondo. Tienen varios medallistas. Es decir, es una división bien fuerte. Y por debajo también va... Por debajo tienen al iraní, que Irán es un país muy bueno en el Taewondo. Y tiene ubicado a este iraní en el tercer lugar del ranking. Y tienen al de Gabón. Que ha sido también el contrario de Robel y de Alba en varias competencias. Es muy bueno, muy bueno el Gaboné ese. Entonces, por ahí abajo tendría después que enfrentarse al que salga ganador por todo eso por ahí. Va a ser una competencia bastante difícil. Bastante difícil. Ahora, ¿tú le ves condiciones a Alba? ¿Cuáles son las características que tiene Rafael Alba? Sí, mira, Rafael es un atleta que es muy disciplinado. Escucha mucho lo que le hablan y le dicen los entrenadores. Y no solo lo escucha, sino que lo hace. Y lo que él ha entrenado y se ha entrenado con él son las cosas que él aplica en la competencia. Es un atleta muy rápido, explosivo. Es muy inteligente. Yo lo noto, es muy inteligente en los Panamericanos. Muy, muy inteligente. La primera vez que lo vi en vivo. Había leído mucho de sus resultados, pero verlo por primera vez lo vi realmente en los Panamericanos. Lo vi muy inteligente peleando. Es muy inteligente y esperemos que pueda salir adelante y que nos dé el alegrón. Ahora, viendo los resultados ayer, ganó una británica medalla de oro, ganó un jordano en la división masculina. Ahora, entre los principales rivales, por ejemplo, de Alba, que hablas ahí, hay un gabonés, hay un hueco. Antes el Taewon Do era fundamentalmente coreano. Después se incorporaron los norteamericanos, los mexicanos. Pero se está universalizando y cada vez también hay más peleadores de diversos países y continentes que tienen una calidad extraordinaria. Sí, Hernández, mira. En el medallero, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, Corea tiene 10 medallas de oro desde Sidney. Está punteando. Pero ya se está viendo desde hace unos años para acá que ya ese prodigio que tenía Corea, ese predominio que él tenía, ya está mermando un poco. Y ya las medallas se están repartiendo entre otros países. Y ya entonces México es uno de los países, Francia, Irán, Cuba, siempre está dentro de las medallas. Es decir, que su predominio ya no está siendo generalizado como era antes. Alba tiene antecedentes de jugar a escala universal. Fue campeón del mundo. Sí, 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 sí. Y tiene medallas en eventos de los más encumbrados del Taewon Do en el mundo. Sí, Alba es campeón mundial, panamericano, centroamericano y medallista en todos los Open en los que ha participado y en los Grand Prix. Eso es un parmaré que para él eso es fundamental. Porque si vemos el ranking, vemos que en el primer lugar está Luzbeco. Y cuando seguimos mirando por ahí para abajo, hasta julio, en el ranking, Rafael estaba en el lugar 16. Sin embargo, aumentó, ganando en Luzburgo, 6 puntos. El único que subió 6 puntos fue Rafael. Es decir, del 18, o sea, subió hasta el 19, 18. El 18, 19, por ahí, y subió al lugar 11. Ajá, hasta el 11. Hasta el 11. Y entonces, con 201 puntos con 42. Pero cuando me vamos mirando, no hay, no hay ningún americano, no hay nadie del continente americano ahí, nada más que Rafael. Todos los demás son asiáticos y de Europa. Es el único participante entre los 16 del ranking que pertenece al ranking.